Huacachula es muy diferente a las que he visto día tras día, pero es muy bonita. Pienso que alrededor de México, todo el día, todos los días es una cosa muy bonita para reconocer a la muerte. Soy de Australia, apenas adquirimos eso. La mayoría de la gente está asustada por la muerte. Está muy escondido. Es bonita. ¿Qué piensas de la ofrenda? ¿Las de Huacachula? Las de Huacachula son muy bonitas. Son muy diferentes porque son amplias, muy decorativas, de diferentes niveles. Es muy bonito. ¿Cómo es la gente en Huacachula? Encantadora hasta ahora. ¿De dónde dices que nos visitas entonces? Vengo de Puebla. ¿De Puebla? ¿Es la primera vez que vienes aquí a Huacachula? No, ya es la segunda vez que nos vienes aquí. ¿Qué es lo que te gusta de esta tradición de este? Exactamente, que es una tradición. Según lugar, todavía mantienes sus raíces. Por eso es de que me gusta venir. ¿Cómo te trata la gente al venir aquí a Huacachula? Son muy amables. De hecho, toda la gente donde visitas siempre te ofrecen algo mínimo, agua. Son muy amables. ¿Qué ofrenda te ha gustado hasta ahorita? ¿Has visitado todas? No, de hecho es la tercera que ves, pero es de las más grandes. ¿De dónde nos visitan? De la capital de Puebla. En la capital de Puebla. ¿Y es la primera vez que vienen aquí a Huacachula? Sí, es la primera vez que venimos. ¿Sí? ¿Y qué les ha parecido? Pues, este... Bueno, es una cosa maravillosa porque no en ningún otro lado se ha visto esto. ¿Cómo nos ha tratado la gente de aquí de Huacachula? Muy amable, muy hospitalaria. ¿Ya visitaron todas las ofrendas? No, apenas llevamos como doce. ¿Como doce? Sí. ¿Y piensan visitar todas? Sí, sí. Así que valga la pena el viaje hasta acá. Bueno, ¿nos podría decir de dónde nos visita, por favor? De Chimple de Puebla. ¿Qué le han parecido las ofrendas? Muy preciosas y sobre todo el trabajo tan bonito que... laborioso más que nada, laborioso que hacen. Es verdaderamente de un artista. ¿Qué es lo que más le gusta? Entonces, ¿el significado? Pues, realmente no sé exactamente todo lo que significa la ofrenda, pero... Pues, el arte, más que nada, es lo que me llama la atención. ¿Es la primera vez que viene? Es la segunda vez. El año pasado vine por primera vez con mi familia. Y regresamos precisamente para ver esta bonita ofrenda. ¿Y qué le parece el trato que le da la gente? Muy amable, la gente muy acogedora. Trata muy bien y sobre todo también ver que... Pues, la tradición no se pierde en México. ¿De dónde nos visita primero que nada? De la ciudad de Puebla. De la ciudad de Puebla. Muy bien. ¿Qué le ha parecido las ofrendas? Muy bonitas, de hecho, ya tenía como dos años que no venía, pero me gusta mucho venir con mis hijos, con mi hijo. Y ahora traje a mi amiguita del DF para que conozca qué bonita y qué chula es Puebla. ¿Qué es lo que más le gusta de las ofrendas? Que lo que más me gusta es la tradición, la creencia que vienen las almas y nos vienen a visitar. Y reconfortan a las familias el saber que está su alma y junto en este día. ¿El trato de la gente qué tal es aquí en Guaquechula? Bien. Los jovencitos nos han haciendo el favor de guiarnos para que no nos perdamos y ver varias ofrendas. Y conocer las tradiciones de Guaquechula que han estado en Puebla. ¿Dónde nos visitan? Venimos yo de Puebla. De Puebla. Y aquí mi querida esposa es de Orizaba, Orizaba, Veracruz. ¿Es la primera vez que vienen a ver las ofrendas? No, yo ya he venido otra vez. ¿Qué le parecen estas ofrendas, la tradición? Venimos por diversión, ¿verdad? Venimos por diversión a vivir las costumbres antiguas que nos han perjudicado. ¿Cómo lo trata la gente aquí en Guaquechula? Aquí en Guaquechula nos ha tratado muy bien, mucho, muy bien. Inclusive almorzamos en una casa. Nos dieron a almorzar un mole muy rico. La familia se llama, ¿cómo se llama la verdad? Bueno, no me acuerdo ahorita. Pero además de que lo que nos comemos ahí, nos pusieron una ollita de quijian y un paco de tortillas para que nos lleváramos un recuerdo. Eso me dice a mí que toda la gente de aquí es muy especial, muy como se dice, pues te invitan, te invitan, ¿verdad? Aunque después trabajo y dinero hacerlo, te lo invitan de todo corazón. ¿Qué piensan de las ofrendas que han visto en Guaquechula? A ver, la primera vez fue un poco raro de ver como Coca-Cola al primer piso de ofrendas muertes, cosas, productos que están como productos de consumación, pero después cuando empezamos a comprender el sentido que la gente pone atrás de este comportamiento, parece totalmente, no normal, pero parece una buena cosa. Porque es una otra manera de recuerdar a los muertos que van a servir después, porque lo que pone la gente se van a comer después. Así es como, no es gastar, al contrario, es como utilizar para la familia. Y tú, ¿qué piensas? Ah, para mí es muy, muy interesante, porque es muy raro y me gusta mucho esta manera de ver la muerte, la muerte, bueno, la muerte, porque es interesante ver que la gente es tan feliz aquí, hacen como hacer la fiesta por los muertos, es como, no es un recuerdo triste, es un recuerdo feliz, y eso me gusta mucho. Me gusta también la idea como de partajar, ¿sí? De compartir con la gente, y así como invitamos a toda la gente para hacer recuerda de los muertos. Y bueno, si un día, no, ya, pero si un día yo muerto, lo muero, bueno, me gustaría que la gente haced eso, porque yo lo venía. Muy bien. Ahora, ¿cómo los ha tratado entonces la gente aquí en Huacachula? ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo nos aparece la gente? Sí. ¿Cómo los ha tratado? ¿Cómo nos aparece la gente? ¿Borachos? El fin de día a lo mejor, un poco, pero es un día de fiesta, y como lo sabemos, mismo en Francia, mismo en todos los países, un día de fiesta, se fiesta con la gola. Venimos de Francia, y a veces al contrario, los artistas están en negro, es muy individual. Es como, sí, es muy individual la manera de ver la muerte. La muerte en Francia. Sí, es la familia. La gente tiene pena, pero por ellos, sí, piensen, pero sí, voy a morir, no sé qué. Y aquí están como más como, bueno, vamos a hacer recuerda, como feliz, con todo eso, eso es chido.